mis amigos saludos me invitaron en este día a ver unos cochinos unos cerdos y vamos para allá así que nos dirigimos a casa de alguien muy especial de familia mía vamos a ver unos cochinos que él me dijo que tenía muchos así que válgame si vamos para allá aquí aquí tenemos un pavo y en méxico le dicen guajolote que nos va a saludar está saludando el pavito o el guajolote despídete se está despidiendo saben que él dice está diciendo válgame sí damas y caballeros vean estos aguacates de puerto rico cuánto miden 16 pulgadas muy bien estos aguacates son gigantes de maría purísima es increíble la bella cosecha de nuestro país y guau cuánto aguacate aquí en estos momentos 625 625 aguacate vean lo que es cosechar la tierra la isla del canto ahí está lo acaba de decir saúl dígalo nuevamente en la isla del canto en puerto rico es lo que hay porquería guito velasque aquí me va a dar una introducción de sus animalitos vamos a chequear eso un muerto de tomate pimiento berenjena acá ahora cuántos cerdos tiene 12 y cómo los alimenta victoria tenemos aquí es una verraca grande 500 libras es para que para para producir mi mascota como yo lo tengo rumisticada o domesticada de verdad mi victoria mira mi victoria mira 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 jajaja eso yo la crié de chilito de la victoria victoria eso no hace nada ella se llamaba chiri cuando yo la traje que grande pero ahora me logró una esperanza que yo tengo me la logró me crió 10 lechones se llama victoria ahora pero ella se llamaba chiri cuando yo la traje aquí esto es mi vida yo la quiero como quiero los hijos míos guau mira qué tiempo llevas tú con ella llevo un año y tres meses y ha dado cuántos hijos 10 10 veces ha parido la primera vez parió 10 me parió 11 pero no me imagino que le llamas que murió pero me crió 10 la voy a enseñar ahora ahora está bien parada necesita espacio esta lechona yo no porque está bien porque si hay mucho espacio se baja jajaja y este que es un hijo no una lechona que rompé el sábado yo voy a tener una porquería es que yo estoy haciendo poco a poco eso no es lechona y aquí están los gemelos los gemelos aquí tenemos dos más o tres tres cuatro 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 tres y de hecho hierba hago una mezcla yo soy como real y lo pateco bien wow ellos me quieren a mí como me quieren los hijos míos como me quiere todo el mundo a mí me quieren mis animales eso vale yo soy de amor yo no los maltrato yo en los baños si están enfermos los culos yo soy un veterinario de ellos eso vale mucho yo soy el pastor de ellos jajajaja yo estaba aquí primo hoy una y media de la mañana yo me levanto una y media de la mañana pero por qué yo soy un hombre que hace así wow yo me pide bien y lo agradezco duermo porque duermo cinco horas y seis y a los sesenta y pico de años todavía trabaja duro yo me he hecho primo escúchame escúchame no puedo echarme con cualquiera veinte años veinticinco que me jete a ver circuito el de Miguel Quinta da pie con bolón ahí está en cemento jopiendo mejor lo que tú quieras sembrando plátanos sembrando bichuelas no me jete jajaja nado también no te ganaré a ti pero compito ¿quién te tiene así de saludable? papá Dios papá Dios cien por ciento voy a él cien por ciento lo tienes saludable el sesenta y cuatro me dijiste sesenta y cuatro y ocho meses sesenta y tres y ocho meses me dijiste y claro trabajando todos los días se levanta desde nueve años y llevo un año y medio trabajando desde la de uno y veinte a cuatro de la mañana vuestro trabajo dime que esto es un parque recreativo para mis cerdos para que se diviertan un parque recreativo y aquí que hacen ellos pues hice cosas mira se meten en el bache se acuestan lo de ellos lo de ellos yo de la vieja eso es verdad de vez en cuando de vez en cuando los pone ahí sí porque se me ensucian este gato yo mi mascota quiero para que tú hables mal de mi mascota desde que tenía 12 años Wito no bregaba con lechones ahora me gusta más que comer jajaja bregar con los animales me gusta pero te digo yo estoy ahora bregué mira yo iba al sol al sol un limito de la mañana hasta las seis de la tarde yo estoy aquí metido wow ahí se va a despedir el lechón como que se llama para que se despida eh Victoria Victoria nos vemos valgame si se despide cuídate esto búsquete por ahí a ver si tiene un lechón a alguien como yo lo tengo búsquete